Luego de que Maite Perroni y el productor Andrés Tobar confirmaran su romance, ha surgido todo tipo de comentarios y rumores en torno a esta noticia. Uno de ellos, y quizá el más fuerte hasta ahora, indica que la actriz mexicana podría estar esperando un bebé, y por esto ellos dieron a conocer su romance de una forma tan inesperada y rápida. Esta teoría también ha sido alimentada por Moni Vidente. Ella afirmó que Maite Perroni está embarazada, o está a nada de lograrlo. Por esta razón, mucho se ha dicho por todo internet que para este 2022, Maite Perroni se estrenaría como mamá. Esto por supuesto ha generado miles y miles de opiniones al respecto. Por esta razón, la ex-CRBD decidió ponerle punto final a estos rumores. Y en una entrevista con diferentes medios de comunicación aclaró esta noticia. Ella mencionó que toda esta historia no tiene ni pies ni cabeza, y que simplemente son rumores mal infundados. Si sea que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes, porque es una bendición. Maite dijo que cuando esto sea verdad, que si ella llegase a estar embarazada en algún momento, ella sería la primera en dar a conocer la noticia. Después de esto, los representantes de medios de comunicación, insistieron en que tal vez la negativa de Maite, a confirmar esta noticia se debía, a que tal vez ya le vendió esta espectacular noticia a una revista. Maite negó rotundamente esta versión también, asegurando que no está embarazada, y que tampoco vendió la noticia, para que se realizara alguna publicación exclusiva. Prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad. Aún así, en internet siguen bien aferrados a este rumor. Hay muchas personas que afirman que vieron a Maite Perroni en un salón de belleza, y que se le notaba una pancita prominente. Muchos afirmaron que esta no parecía una panza normal, sino que más bien notaba varios meses de embarazo. Aún así, Maite negó categóricamente, que esto también sea verdad. A esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no es así. Cuando así sea, yo lo voy a contar. Maite sí quiso dejar bien en claro que a ella le vale un cacahuate todo lo que piense y diga la gente. Ella dijo que no le interesa para nada lo que los demás digan de ella, pues ella sabe perfectamente quién es. Ella se encuentra muy concentrada disfrutando, de esta nueva etapa de su vida al lado de su pareja, y con los actuales proyectos laborales que tiene. Los reporteros también le preguntaron a Maite cómo es que va el proceso legal, qué emprendió en contra de su expareja Coco, y de la expareja de su actual pareja Andrés Tobar. Mira, la verdad, eso no tengo nada que decir. Es un proceso que va a tomar su curso y en su tiempo y forma... Pero a ver, para este momento debemos de ponernos a pensar una cosa. En su momento, Maite Perroni estuvo niegue y niegue, que sí tenía una relación con Andrés Tobar. Ella, en múltiples ocasiones, dijo que solamente eran buenos amigos, que tenían años y años de conocerse, pero nada más que lo único que ellos tenían. Era una gran amistad. A los pocos días, ¡oh sorpresa! Estuvieron publicando en sus respectivas cuentas de Instagram, una sesión de fotos de ellos dos, dando a conocer que sí eran pareja. Esto es exactamente como aquel cuento de Pepito y el Lobo. Lo siento, Maite, pero la verdad es que te creemos muy, muy poco. Y si bien por el momento Maite Perroni no luce una panza de embarazada, recordemos que en el proceso de gestación, a muchísimas mujeres ni siquiera se les nota, hasta que tienen unos seis o siete meses de embarazo. ¿Quién sabe si Maite puede ser en este caso una de estas personas? Por otro lado, Maite también reveló que ya tiene nuevos proyectos en puerta, un poco diferentes a los que sus fanáticos están acostumbrados. Ella acaba de firmar con Pantalla, la única plataforma que crea contenido en español, para la comunidad latina en Estados Unidos. Con ellos, Maite se encargará de crear diversas producciones, por lo cual ella se encuentra sumamente feliz y emocionada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.